¿Qué tal? Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer, ya ves que fue tiempo perdido, el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser, pensar que llegar a quererte, es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero, por eso yo ya estoy cansado de tanto besar. Total, si no tengo tus besos, no me muero, por eso yo ya estoy cansado de tanto besar. Total, si no tengo tus besos, no me muero, por eso yo ya estoy cansado de tanto besar. Total, si no tengo tus besos. Total, si no tengo tus besos, no me muero, por eso yo ya estoy cansado de tanto besar.